El presidente Petro tiene razón en que hay que enfatizar en la prevención de la enfermedad y que para eso médicos familiares en las zonas rurales, los barrios de Colombia, médicos generales, ese es el destino, pero eso no se hace destruyendo el modelo de aseguramiento. Y en el país, de forma estructural, tenemos unos déficits importantes de diversas especialidades y también un déficit de infraestructura. Nací y me crié en Qatar. Me fui de Qatar en el 2011 para completar mi entrenamiento como médico en Estados Unidos. Fue allá donde pedí asilo político porque soy una persona LGBT y por ende es peligroso para mí estar en Qatar. En la asamblea 65 de la FIFA, quiero caminar a la asamblea donde se estaba religiendo a Blatter. La vergüenza fue tremenda porque después de que sucede esto, va al FBI y captura en plena asamblea en los hoteles de lujo en Suiza a 14 de los miembros ejecutivos de la FIFA.